Mientras la mayoría de las grandes economías luchan contra el alza de precios, China entró en deflación por primera vez en más de dos años. Según los datos publicados el miércoles por la Oficina Nacional de Estadísticas, el índice de precios al consumo del gigante asiático registró una caída de 0,3% en julio, lastrado por la crisis del sector inmobiliario y la debilidad del consumo interno, que complican la recuperación económica. Aunque esta caída de los precios puede parecer beneficiosa para el poder adquisitivo, a largo plazo es una amenaza macroeconómica, porque los consumidores tienden a retrasar las compras a la espera de caídas mayores en los costos. Y ante la falta de demanda, las empresas se ven obligadas a recortar la producción y acordar nuevos descuentos para liquidar sus existencias, mientras congelan las contrataciones o realizan despidos. China ya experimentó un breve periodo de deflación a finales de 2020 y principios de 2021, debido principalmente al hundimiento del precio de la carne de cerdo, la más consumida del país. Esta vez, muchos analistas temen un periodo más largo, en un momento en que el país sufre una caída de sus exportaciones y el desempleo juvenil se sitúa en un récord superior al 20%. La deflación podría amenazar el objetivo de crecimiento fijado por el gobierno en torno al 5% para este año. Según cifras oficiales, el Producto Interno Bruto del país solo aumentó un 0,8% entre el primer y el segundo trimestre de 2023.